Bueno, pues con la ausencia de Nefta, noticias que no se apareció el día de hoy, yo creo que estaba muy ocupado porque al parecer iba a viajar por ahí, supe por ahí, Víctor, no sé, a la hora de ir haciendo sus preparativos allá para ir a su tierra, pues empecemos de una vez, Vitorio, aquí con lo que todo el mundo está esperando en estos instantes, pues el señor Mario Escobar, papá de Devani, manda a decir esto, ya que siente muchas amenazas por todos lados, dice, no tengo miedo a nada, no me importa que me sigan amenazando de muerte y quién, quién, no sé, pero no tengo miedo, es lo que voy a checar en su momento, lo entregaré a mis abogados y con la gente que corresponda, y todo esto por la situación que se está viviendo en estos momentos donde están sacando videos, y creo que algo muy patético, Víctor, que deja mucho que desear, es un video donde la señora Azucena Uresti, ya muy conocida por todos los mexicanos, la señora deja entrever al final de sus opiniones que da, porque la señora da opiniones, pues la señora Azucena Uresti nos trata de decir que Devani traía en su bolso cosas medias extrañas, tratando de decir como si fueran drogas, ahí vemos uno de los twitters de Gustavo Rocha Regio, donde dice, oriundo de aquellos lados, donde nos dice, es una verdadera bajeza, que en Televisa Monterrey, le hayan dado espacio a las amigas de Devani, para que solo hablaran mal de ella, así como Azucena Uresti, diciendo, por respeto no diré, lo que me comentaron que encontraron en la bolsa de Devani, que trató de decir, pues que ahí había droga. Ahorita le vamos a presentar, ahora sí, quién es el presunto al que están escondiendo por ahí, qué tiene que ver con Samuel García, ya ve que siempre los privilegiados te cuidan las espaldas. ¿Cómo ves, Vitorio? Fíjate, Carlos, que aparte de ser una nota tan mediática, un problema social tan mediático, porque no fue la única que, pues que desgraciadamente perdió la vida, hay otras, pero que al parecer no se tienen evidencia, no se tiene absolutamente nada, para poder iniciar verdaderas investigaciones. Y ese es el gran problema de darle las primicias, si se puede llamar así, a quienes carecen de moralidad, a quienes carecen de profesionalismo, como esta Azucena Uresti, que deja entrever, ni siquiera lo dice, pero deja entrever, y cierra el caso que esta Devani traía algo ilegal dentro de su bolso. Luego salen otras versiones diciendo que su bolso estaba en otro, en otra parte, que ni siquiera estaba con ella, y que el teléfono todavía estaba en otra parte, Carlos. Es una situación que, la verdad, la verdad, es necesario que se clarifique, es necesario que se transparente, porque las autoridades de Nuevo León, empezando desde con el gobernador, que asegura que el problema de las desapariciones de las mujeres es por un problema mental de las mismas mujeres y que por eso desaparecen. Creo que eso tiende a desvirtuar lo que pudiera ser la verdad absoluta en este caso. Y sí, la pregunta es, ¿a quién están tratando de defender? ¿A quién están tratando de ocultar? Y tratar de deslindar lo de la responsabilidad, Carlos. Están creando demasiada confusión. Vamos a escuchar al forense, Víctor, a ver qué dice. Es todo lo contrario a lo que las autoridades del gobierno están diciendo ahorita, o los medios de comunicación comprados. Vamos a escuchar. No es preciso hablar de la causa de la muerte, pero a tu pregunta, de que si ya iba muerta, obviamente, por el lugar y lo que encontramos, ¿verdad? La muchacha cayó todavía viva, ¿sí? Donde se encontró, estaba viva y hubo oportunidad de ella todavía de quemar. ¿Tenía agua en los pulmones? No, 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 no. ¿Cómo es posible esto? Que si cayó viva, no se ahogara. Porque se paró. Y no sé la altura, si usted sepa en cuánto medía la cantidad de agua en la cisterna. Era 90 centímetros. No, 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 no. Bueno, la causa, pues, precisamente, ¿verdad? De la causa de la muerte. Bueno, ahí queda claro que dice que la altura del agua es de 90 centímetros, que se paró todavía, que ya trae golpes, Víctor. O sea, no murió, no tenía agua en los pulmones, por lo tanto, no murió de lo que tanto nos han dicho, Víctor. Pero miren, les voy a mostrar aquí en pantalla, en estos instantes, parte de a quien supuestamente está, bueno, no es supuestamente que está en los audios, en los cuales varias de las amigas han compartido al respecto de esa situación. Estos audios, aquí está, estos audios hablan de un tal Jaguar, donde el sujeto no le tenía, la muchacha no le tenía confianza a las Dani, de Evany Escobar. Decía que no le tenía confianza, aparentemente la estaba acosando a ella. Aquí vemos parte de su, de las conversaciones, donde hablan de él, dice, por ejemplo, del lado izquierdo, dice, ¿En serio se fueron sin mí? Siempre te pones de sangrona, no tenemos que estarte aguantando, no es nuestro, regresarte como puedas, dile al Jaguar, dile que te regrese el Jaguar. Dice, güey, no tengo pila, ese tipo me da miedo, te mando un Uber, te aviso cuando esté afuera. Y hablaban, más adelante, siguieron hablando de él. ¿Quién es el supuesto Jaguar? Aquí se lo voy a poner en la pantalla, una fotografía aquí con Samuel García. El supuesto mentado Jaguar, dice que es el sujeto, el cual de Evany Escobar le daba miedo. Es el hermano del dueño, de la empresa de transportes Alcosa, en la que se tiene registro, que la joven de 18 años visitó la noche en la que desapareció. Cabe destacar que en ocasiones pasadas el papá de Evany Escobar denunció públicamente que las grabaciones entregadas de la empresa Alcosa desaparecen entre 10 y 12 minutos en lo que su hija se acercaba a las instalaciones. Fíjate, ya hay una irregularidad donde ellos presentan sus videos, desaparecen una parte del tiempo de esos videos. En redes sociales ha circulado la supuesta identidad del Jaguar revelando una fotografía en la que se puede apreciar al sujeto en compañía de Samuel García, actual gobernador de Nuevo León, como se lo presento ahí en pantalla. Pues las cosas se ponen medias raras por ahí, Vitorio. Así es, Carlos. Bueno, creo que ya va tomando sentido lo que yo decía. ¿A quién está protegiendo la autoridad? Empezando desde el fiscal de Nuevo León, que apenas acaban de descubrir el cuerpo de Evany y ya estaba diciendo que había caído por un accidente sin haber tenido evidencia como para aventurarse, a hablar de una hipótesis en ese sentido. Creo que por eso la gente ya no tiene confianza en las autoridades de Nuevo León. Si es que realmente están tratando de defender o de ayudar al culpable de este, de esta muerte, de este asesinato, si se le puede llamar. Creo que. Lo están haciendo ver como si fuera un crimen de Estado, Carlos. Yo no sé si tú recuerdas lo que son los crímenes de Estado, es decir, que asesinan o acaban con una persona e inmediatamente borran todas las huellas. El hecho de que las autoridades fiscales o judiciales, no, no fiscales, judiciales, estuvieron a cuatro metros de donde estaba el cuerpo de ella, habla perfectamente, Carlos, de que no hicieron ningún trabajo, de que ya tenían todo aparentemente resuelto. Ellos sabían dónde estaba ella. Ellos sabían absolutamente todo. Pero por qué ocultaron los videos? ¿Por qué hasta ahora están saliendo los videos y los tenían desde tres días después del problema, Carlos? Y es algo muy confuso y me recuerda muy bien la situación que se vivió en el sexenio donde Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México. Sí, señor. Y vivimos en aquella ocasión lo de una niña. Hagan de cuenta que está pasando lo mismo el día de hoy, como si se volviera a repetir una historia con diferentes actores. Desgraciadamente, pero una situación donde los dueños del poder ejecutivo, legislativo y judicial, que por cierto lo describió muy bien una persona periodista de aquellos rumbos de Nuevo León, donde se repartieron entre el PRI, PAN, el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo se quedó el MC con él. Cada uno se repartió los señores, los poderes en aquellos lugares y entre los mismos suelen ser ahora sí idénticos estos señores. El caso de Paulette en aquella ocasión, creo que todavía es el día de hoy, que no se hace justicia al respecto. Es triste, pero estos señores son dignos de una serie de televisión, Víctor, donde lo que nunca debería pasar sí sucede aquí en México.